No podríamos ni deberíamos permitir que un ser humano se convirtiese en un engranaje más de una máquina en la cual se ha optado por, cuando falles, cambiarlo por otra. Para defender lo público, todos los trabajadores nos tenemos que movilizar por la defensa, no solo de nuestros derechos laborales y nuestro puesto de trabajo, sino también lo que significa lo público para la sociedad. El beneficio que aportamos, que no es solo económico. Nuestra empresa o las empresas públicas no tienen por qué dar beneficio económico, puesto que es un beneficio social que se aporta. Entonces, tenemos que concienciarnos primero los trabajadores y la sociedad civil para defender este servicio. Y si algo me tengo que declarar culpable es de amor a la tierra y de tratar por defender el lugar que me ha visto nacer a mí, a mis amigos, a mis padres y que igual un día, el día de mañana, pues a generaciones futuras. Entonces, a la pregunta de si volvería a repetir, si me volvería a concentrar, incluso si me dicen, a sabiendas de que te estás exponiendo a cinco años de cárcel, sí, lo volvería a hacer. Ese sistema Vedaus, pues tiene su historia, como cualquier cosa. Y para que la gente lo entienda mejor, pues tendríamos que hacer un viajecito en el tiempo e irnos a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Con la revolución industrial aparecen las máquinas y con ello el trabajo en cadena. La máquina produjo un aumento de la productividad, a la vez que unas condiciones laborales muy precarias. El movimiento obrero surge como consecuencia de la falta de derechos laborales y la explotación que sufrían las personas que trabajaban en las fábricas. Taylor fue el fundador de la Organización Científica del Trabajo, cuyos objetivos eran establecer, por medio de cronómetro, el tiempo necesario para realizar cada tarea específica y eliminar los movimientos inútiles. Esos movimientos que ellos consideran inútiles son movimientos que necesita el ser humano para regenerarse, recuperarse y oxigenarse. En el momento que los eliminas, quiere decir que cada acción no tiene su proceso natural de recuperación. Aparece la figura de Bedaus, que es quien coge el testigo de Taylor y desarrolla su sistema. El método Bedaus, pronunciado Bedó en francés, es un sistema que tiene por objeto la medida del trabajo teniendo en cuenta el tiempo de ejecución de una tarea. La unidad de medida de este sistema es el punto. Una vez cuantificada la carga de trabajo por minuto, se establece la cantidad de trabajo que se debe realizar en una hora, quedando el ritmo de trabajo en 60 puntos hora. Por ejemplo, si en un minuto se manipulan 6 piezas de carne, a este ritmo se han de manipular 360 piezas por hora. Cuando se aumenta el ritmo, la carga de trabajo por minuto también aumenta. Que hablar de la producción en cadena hoy no es casualidad. Nos encontramos con un problema idéntico en el siglo XXI, que es lo que están viviendo los trabajadores del pozo. Trabajando a un ritmo de 70 puntos la hora, se deben manipular 419 piezas de carne en una hora. En el ritmo de 80 son 479 piezas a la hora. Y a un ritmo de 90 puntos hora, se manipulan 540 piezas en una hora. El ritmo de 60, considerado como el ritmo mínimo exigible, posiblemente no llegas a final de mes, seguramente no llegas a final de mes. Y si quieres cubrir tus necesidades básicas, te tienes que ir al 80 o posiblemente al 90. Y cuando llegamos a esos ritmos, es cuestión de tiempo que los trabajadores y las trabajadoras del pozo salgan con lesiones en las cuales se quedan como crónicas. Y todo es porque el pozo no aplica la ley de prevención de riesgos laborales. Tal y como recoge la ley de prevención de riesgos laborales en sus artículos 14 y 15, las trabajadoras y trabajadores tenemos derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, siendo un deber empresarial la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los riesgos laborales. Si se cumpliera la ley de prevención de riesgos laborales, no habría tantas lesiones como están habiendo en esta empresa, porque yo, por ponerme de ejemplo, pues tengo tres neatiscales en el cuello, tengo hipicondilitis en los dos codos, tengo un tendón roto en el hombro, tengo síndrome del túnel-scarpiano e incluso tengo reconocido una minuvalía de más de un 40%. Si los puestos de trabajo estuvieran ergonómicamente y bien hechas las evaluaciones, la gente no tendría por qué estar lesionándose. La evaluación de riesgos laborales es una herramienta fundamental para prevenir los riesgos para la salud y evitar posibles daños irreversibles. El objetivo de la evaluación es identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo. En el caso que nos ocupa, la evaluación de riesgos del ritmo 60 realizada en el pozo alimentación arroja unos resultados preocupantes, ya que recogen un alto riesgo para las extremidades superiores del cuerpo. En la sección sindical de CGT lo que más nos preocupa es la salud de los trabajadores y esa es nuestra lucha. De hecho, le hemos pedido en varias ocasiones a la empresa que nos entregue las evaluaciones de riesgos al ritmo de 70, 80 y 90, porque ya nos alertó que las evaluaciones hechas al ritmo de 60 ya había un altísimo riesgo para los trabajadores. Entendemos que si la empresa no la entrega al ritmo de 70, 80 y 90, será porque tiene muchísimo más riesgo. Si el pozo aplicase la prevención de riesgos laborales, que debería ser lo que nos protegiese de los abusos, no estaríamos hoy ni aquí ni hablando de este tema. Todas las empresas han de contratar a una mutua y pagan una cantidad por cada trabajador o trabajadora. La mutua, a cambio, corre con los gastos en caso de accidente laboral o enfermedad profesional. Cuanto menos tiempo estemos de baja o menos pruebas nos realicen, más beneficio le queda a la mutua. La mutua elegida por el Pozo Alimentación es Ibermutuamur. El organigrama de dirección de las mutuas está formado por personas vinculadas a empresas. Y en el caso de Ibermutuamur, una de las vicepresidencias está ocupada por José Fuertes en representación del Pozo Alimentación. Resulta curioso que una empresa como el Pozo, que no cumple con la ley de prevención de riesgos laborales, tenga un miembro en el Consejo Directivo de Ibermutuamur, que es quien marca las bajas y altas a las trabajadoras y trabajadores en el Pozo Alimentación cuando sufren un accidente laboral o enfermedad profesional. Como ahora ya sabéis que tienen esa potestad las mutuas para darnos el alta cuando ellos lo consideran, pues aunque no estemos curados, nos dan el alta y tenemos que irnos a trabajar. ¿Y así qué ocurre? Pues que una lesión que es leve al final se hace crónica y se hace grave, porque de hecho hay muchísima gente y gente joven que se ha ido con una invalidez o bien de hombro, o bien de muñeca o bien de codo. No podríamos ni deberíamos permitir que un ser humano se convirtiese en un engranaje más de una máquina en la cual se ha optado por, cuando falles, cambiarlo por otra. La línea es la que llevamos hasta ahora. Seguir luchando, bien sea a través de la inspección de trabajo o en los juzgados, no pararemos hasta que realmente aquí se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales. Para defender lo público, todos los trabajadores nos tenemos que movilizar por la defensa, no solo de nuestros derechos laborales y nuestro puesto de trabajo, sino también lo que significa lo público para la sociedad, el beneficio que aportamos, que no es solo económico. Nuestra empresa o las empresas públicas no tienen por qué dar beneficio económico, puesto que es un beneficio social que se aporta. Entonces tenemos que concienciarnos primero los trabajadores y la sociedad civil para defender este servicio. Y si algo me tengo que declarar culpable es de amor a la tierra y de tratar por defender el lugar que me ha visto nacer a mí, a mis amigos, a mis padres y que igual un día, el día de mañana, pues a generaciones futuras. Entonces, ahora la pregunta es si volvería a repetir, si me volvería a concentrar, incluso si me dicen a sabiendas de que te estás exponiendo a cinco años de cárcel, sí, lo volvería a hacer. Las empresas y servicios públicos sirven para servir a los ciudadanos. Cada empresa da un servicio determinado en el transporte, en las comunicaciones, en todos los ámbitos, en la sanidad, en la enseñanza, etc. Las empresas y los servicios públicos son necesarios porque tienen que dar un servicio que la empresa privada no lo va a dar eficientemente porque busca el beneficio. En el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, no se puede dejar la objetividad, la información, la pluralidad a unas empresas que buscan un beneficio y un interés. Estamos ahora mismo en una problemática que nos va a llevar, si no somos capaces de pararlo, a una privatización y a un desmantelamiento de nuestras empresas como servicio público. La problemática es que nos ha comprado un grupo francés que se dedica a lo mismo que nosotros, entonces, claro, hay una duplicidad de puestos, eso lo entendemos, pero para ello sobramos el 80% de la plantilla que además después quieren recolocarnos en empresas del grupo para que hagamos los mismos servicios que ahora estamos haciendo directamente a través de CEMUSA, lo cual es vergonzoso. Traxaté, el grupo Traxa, es una empresa que nos dedicamos al medio ambiente, la agricultura, la ganadería, la pesca y, bueno, pues, a raíz de la entrada de la aprobación de la reforma laboral en 2012, paralelamente se aprobó una junta directiva que viene de aplicar ERES en AENA, por ejemplo, que viene de Intereconomía, un consejero delegado, es ahora secretario general del grupo Traxa y que viene de ser mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, como es el presidente del grupo Traxa. Entonces, esta gente, con una empresa con 35 años dando beneficios, de repente modifica las cuentas y presenta pérdidas y alega que hay causas organizativas, económicas y productivas para presentar un ERES que ha afectado en un primer momento a 1.600 trabajadores y que finalmente se ha quedado en 555, pero que no sobraba ningún trabajador. ¿Cuál es la problemática de mi empresa, que es Correos? Pues la de casi todas las empresas públicas que se están intentando privatizar, se deterioran los servicios, a pesar de que Correos se está dando beneficios en los últimos años y unos beneficios muy importantes, se está intentando deteriorar el servicio y degradar la imagen de cara a los ciudadanos, eliminando y reduciendo plantilla y dando un mal servicio a los ciudadanos, cuando siempre ha sido Correos uno de los servicios más valorados por la ciudadanía. Mi empresa es una empresa pública que está secuestrada por el gobierno y lleva así ya más de 12 años. Se produjo un cambio de gobierno en mayo del año pasado, han pasado casi 10 meses y siguen las cosas igual. Sigue secuestrada por el poder, la utilizan como altavoz, la utilizan a la radio y televisión pública como gabinete de prensa, como altavoz de su partido político y nadie parece que pueda impedirlo, menos nosotros y lo hemos pagado caro. Ya hace muchos años que los compañeros de Telemadrid están saliendo a la calle, podemos decir que desde hace una década están saliendo a la calle para exigir precisamente la regeneración del servicio público de radio y televisión. Durante mucho tiempo, mucho antes de que el gobierno del PP cerrara Telemadrid, ya denunciaron la corrupción que estaba ocurriendo en la empresa y se adelantaron a lo que realmente luego pasó. Y es como se vio que el dinero que tenía que ir para cumplir el servicio público se estaba desviando para otros intereses y eso al final le costó el empleo a 900 trabajadores. Vieron cómo su despido se declaraba no ajustado a derecho, pero que no han recuperado su empleo. Entonces, hoy lo fundamental es exigir la reincorporación a su puesto de trabajo de todos estos compañeros. A esta manifestación he venido para apoyar a los compañeros de Telemadrid que fueron injustamente despedidos y para defender las empresas públicas y la no manipulación informativa y la no utilización partidista de las empresas públicas a favor del gobierno de turno en el poder. Ha venido esta manifestación porque creo que es obligación de todos defender los servicios públicos que son de todos, que se han creado con los impuestos, con el dinero de todos y que en los últimos tiempos se están vendiendo a distintos particulares que después se enriquecen con ellos. Pues yo creo que lo público se defiende con la acción, es decir, con unos servicios públicos de calidad en nuestros puestos de trabajo y haciendo o instalando en la mente de los ciudadanos que los servicios públicos son suyos, que están aquí para servirle y que por lo tanto tiene que exigir calidad, tiene que exigir que se cumplan las garantías en esos servicios públicos y que les den el servicio para los que han sido creados. Para defender lo público, todos los trabajadores nos tenemos que movilizar por la defensa, no solo de nuestros derechos laborales y nuestro puesto de trabajo, sino también lo que significa lo público para la sociedad. El beneficio que aportamos, que no es solo económico, nuestra empresa o las empresas públicas no tienen por qué dar beneficio económico, puesto que es un beneficio social que se aporta. Entonces, tenemos que concienciarnos, primero los trabajadores y la sociedad civil, para defender este servicio. Lo primero es luchar por ello, por defender lo nuestro, entender que es un problema de todos, que no es solo un problema de las personas que trabajamos en esos servicios públicos, sino que es un problema de todos, porque la sanidad, la enseñanza, la educación, los transportes, las comunicaciones son nuestros, se han creado, como he dicho antes, con nuestro dinero, nos corresponde a todos dar un paso adelante y defenderlos. Y por eso desde CGT también estamos ahora mismo en una campaña de coordinación de secciones sindicales, de las empresas públicas y de los servicios públicos, para defender con más fuerza los servicios esenciales y regenerar la vida pública y defender lo común, unos servicios y una vida digna de ser vivida. La presa de Yesa se quiere recrecer para hacer un trasvase del Ebro, trasvasar el caudal del Ebro hacia el Levante. Esa es la razón principal y por la que se inició el primer proyecto de recrecimiento de Yesa. Con el primer proyecto, que triplicaba la capacidad de la actual, hubo una gran oposición en Aragón porque la gente en Aragón se opuso de forma muy fuerte al trasvase del Ebro. Entonces lo que hicieron fue cambiar la argumentación y venderlo como para aumentar la zona de regadío que ya estaba actualmente el pantano de Yesa regando, aumentar esa zona. Entonces también cambiaron el proyecto para evitar que se inundaran pueblos en el Pirineo, porque con el primer proyecto se inundaba Xigüés y luego también lo justificaron también para agua de calidad en Zaragoza. Es decir, tenemos agua en el Pirineo porque Zaragoza no puede beber agua del Pirineo. Pues entonces lo vendieron a Zaragoza de esa forma. Entonces ya tenemos el principal núcleo de población que absorbe a la mitad de la población aragonesa a favor del embalse y luego la zona de regadíos que también estaría a favor del embalse. Pero en verdad seguimos pensando y así lo demuestra el proyecto que sigue siendo para el trasvase del Ebro. Entonces y además habiéndose hecho el pantano de Itoiz y con las modificaciones de leyes que ha habido para poder comerciar con el agua, creemos que esa es la razón fundamental para recrecer y esa. Nos quieren arrancar parte de nuestra vida. Nosotros somos de aquí, hemos vivido aquí y cualquier persona que haya tenido pueblo o que tenga pueblo sabe lo que es un pueblo para esa persona. Aparte de eso, de ese sentimiento que tenemos de defender el territorio, de ese sentimiento que tenemos por nuestra tierra, también hay razones medioambientales porque hay algunas zonas de protección de aves afectadas, también patrimoniales y culturales, porque por aquí pasa el camino de Santiago Aragonés y quedaría inundado por el proyecto del pantano y también razones económicas. Estamos hablando de una obra que está presupuestada en unos 110 millones de euros en su proyecto inicial, cuando triplicaba la capacidad y en la actualidad con un proyecto más pequeño estamos en un proyecto que ronda los 500 millones de euros, ha cuadriplicado su presupuesto. Otra de las razones más importantes que últimamente nos está dando mayor apoyo es el tema de la seguridad. Las laderas que sujetan la presa actual de IESA son inestables y ahora con las sobras de recrecimiento lo que están haciendo es sacar a la luz esa inestabilidad. Entonces ya ha habido un par de sustos con las laderas, sobre todo con la derecha, que ha obligado a desalojar una urbanización y a meter otros 50 millones de euros y a un movimiento que a día de hoy no ha parado, de la ladera derecha. Los ingenieros y la gente que entiende de presas dicen que la presa tiene que estar en unas laderas estables donde la presa se sujete para que junto a la presa y las montañas sean las que sujeten el agua. Y ahora lo que pretenden vendernos es al revés, vamos a hacer una presa nueva que sujete las laderas y eso la verdad que cuesta mucho de entender cómo puede ser que las laderas vayan a sujetar la presa cuando la presa es la que se tiene que sujetar en las laderas. El proyecto se encuentra en estos momentos con el modificado número 3 del proyecto, que es duplicar la cota y ya se ha empezado a hacer lo que es el cuerpo de la presa, que va a ser una presa distinta a la que hay ahora, que la de ahora es de hormigón y la que están haciendo nueva es de sedimentos sueltos, que consiste en echar tierra, hacer una pirámide de tierra y luego la cubrirán de hormigón para aislarla del agua. Y en la actualidad, las últimas noticias que salieron a día de hoy llevan como un 30% del proyecto hecho, de lo que es la presa nueva. Esa es la situación a día de hoy. Pero como se puede ver detrás mía, pues todo el desmonte que están haciendo de laderas, todo el camino, etcétera, ya ha empezado. Ya nosotros nos han expropiado ya parte de las tierras que nos querían expropiar y estamos en proceso ya, en vez de por vía de urgencia, que es la que se nos ha expropiado, por vía general, estamos pendientes de que nos expropien ya todo el término municipal que estaba pendiente de ser expropiado. Al ayuntamiento, principalmente, le dejan sin uno de sus principales ingresos económicos, que eran unas hectáreas que tenía ahí cerca del río, que le daba trabajo a la gente del pueblo y con el arrendamiento se sacaba para el mantenimiento del pueblo, para hacer obras. A mucha gente de aquí que tiene sus tierras que le permitía vivir dignamente, pues se las expropian y eso para ellos va a ser un palo económico para poder seguir viviendo aquí. Vivo aquí en Artieda, como mis abuelos y todos mis antepasados, pues he decidido quedarme a vivir aquí y bueno, tengo una niña, con 24 años tuve una hija y me gustaría que ella viva lo que yo he vivido en esta tierra, en esta zona y para ello necesita esa niña que su padre trabaje. Trabajamos, yo soy agricultor, también llevo a los niños al colegio con el taxi, con el transporte escolar y bueno, intento ganarme la vida aquí para darle lo mismo que me han dado a mí mis padres. Lo que pasa que bueno, con la amenaza esta del pantano, pues yo me quiero dedicar a la agricultura, continuar un poco con la explotación de mi padre, pero más del 50% de esa explotación o se quedaría bajo el agua o por lo menos ya la expropian, o ya la han expropiado, la están expropiando. Ahora mismo me veo obligado a marcharme de mi pueblo, siendo que ya he planteado aquí todo, pues bueno, tenemos un problema en todas las zonas rurales que es la despoblación y no se nos ayuda a la gente que de verdad apostamos que no es fácil, no es fácil vivir en un pueblo y no se nos ayuda, al revés, se nos, bueno, vienen, nos pegan, con el caso del pantano de Yesa, nos expropian, nos quitan todo, tus raíces, es que es muy duro decirlo yo, no me lo creo y bueno, o te vas o te quedas y si te quedas tienes que luchar y bueno, es eso lo que estamos haciendo. No hay manera de oponerse a esta expropiación más que la que estamos llevando a cabo, que es pues con las instituciones, con acciones sociales, difundir los problemas que tenemos, pero la administración lleva su curso y más en este caso que las expropiaciones fueron por vía de urgencia, ellos venían aquí a firmar, o sea, que nosotros firmásemos que eso ya era suyo. El día de la carga mi hija estaba en la tripa de su madre, mi hija tenía seis meses, estaba en gestación y para mí, para mí ese momento fue muy duro porque su madre estaba allí y vamos, estaba aparte, pero no sabías hasta qué punto iban a llegar, yo estaba delante con mis compañeros y cuando ves que vienen, aparte de los porrazos, que es que físicamente no te duele, es una cosa, pues yo me dolía el miedo, digo, es que no sé, tal y como han venido, ¿qué le va a pasar a esa niña que está entre nosotros aquí? Si pasan de verdad y eso me hizo, pues, oponerme más fuerte, intentar hacer más de muro, sentarme en el suelo y decir que no iban a pasar, pero ni ellos ni los coches y si pasaban, pasarían por encima nuestra, desde luego. Hay gente en este pueblo que vino de Tiermas, que ya se tuvo que ir de Tiermas por la amenaza, no, por el actual embalse y vino a vivir aquí y está acabando sus días en su pueblo con la amenaza otra vez del mismo embalse. Esa persona, toda su vida bajo esa amenaza, yo llevo 27 años aquí bajo esta amenaza de Yesa y es duro y espero que un día poder vivir sin esa amenaza, o sea, tenemos muchas cosas de que preocuparnos que no un pantano, ¿no? Estamos en un punto, digamos, en el punto neurálgico, en el centro simbólico en el que hace ya más de tres años, en un 10 de octubre del 2012, se sucedieron las brutales cargas de los grupos de acción rurales de la Guardia Civil contra las 230 personas que aquel día estábamos concentradas en este punto para impedir la entrada a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro en nuestras tierras. La carga del 10 de octubre, aparte de golpes físicos, supone un golpe moral y un golpe a... en un primer lugar, un golpe a la dignidad, a la dignidad del ciudadano que de modo pacífico trata de proteger lo que considera que es un derecho universal, que es el derecho a una vivienda en un lugar en el que ha crecido y en el que quiere seguir viviendo y aparte supone, digamos, un golpe a la dignidad porque muchos entendemos que esto no fue más que una criminalización y un castigo por tantos años que desde el pueblo de Artieda se ha hecho frente a grandes poderes oligarcas, a grandes poderes económicos y a todo un Estado. Son más de 30 años de lucha contra el crecimiento y eso. La carga del 2012 tuvo como consecuencia que ocho personas de las que estábamos aquí aquel día concentradas de modo totalmente pacífico hemos sido envueltas en un proceso judicial al cual no le encontramos ningún sentido. Se nos piden entre los ocho personas casi 37 años de cárcel a una de las ocho le piden poco más de dos años a otra de las ocho le piden casi siete años y al resto nos piden casi cinco años de cárcel más unas fianzas que hemos tenido que pagar ya de que supieran los 22.000 euros sumándose todo ello a costes judiciales peritajes abogados y lucha psicológica y desgaste psicológico perdón que para el que ve que por el mero hecho de defender su tierra de modo totalmente pacífico le castigan y le quieren enviar cuatro años cinco entre rejas y la guardia civil en este caso tiene como prueba su palabra y como es la guardia civil tiene presunción de veracidad su palabra frente al del ciudadano de a pie de calle porque en ninguna imagen en ninguna imagen fotográfica o de vídeo se ve a ninguno de nosotros agrediendo o llevando a cabo las agresiones que ellos denuncian hay guardia civiles sucede el caso de que el mismo guardia civil que me acusa a mí de pegarle también acusa a mi padre que también está imputado aquel día durante la concentración yo estaba a un lado de la concentración y mi padre estaba al otro la carga dura no más de 20 segundos y el mismo guardia civil denuncia que los dos le pegamos yo aún me explico cómo hizo para que después de que yo le pegara tuviera fuerzas de levantarse y ganas de seguir recibiendo para ir hasta a mi padre y ofrecerse una recreciente esa por todo lo que ya he mencionado y porque además hay alternativas más solidarias socialmente y económicamente hablando las alternativas que se plantean que son las alternativas que se han llevado a cabo a través de la Fundación Nueva Cultura del Agua consisten básicamente en lugar de regular el agua aquí en el pantano de Yesa regularla en la propia zona que quieren ampliar en hectáreas de regadío digamos se trataría de siete mini embalses en torno a las futuras hectáreas que en las bardenas quieren ampliar gracias a el agua que quieren recrecer aquí en Yesa yo no sé si hay corrupción o no detrás de esta obra pero piensa mal y acertarás y el estado por desgracia está repleto de aeropuertos sin pasajeros de estaciones de aves sin pasajeros de autopistas que no circula la gente y que no se pueden pagar y luego tenemos que ir a rescatar entre todos y todas pues pelotazo el hormigón la solidaridad ya no solo en este caso sino con el caso del recreción de Yesa ha sido nuestra principal arma concretamente con el tema de los ocho de Yesa hemos conseguido por ejemplo estamos llevando a cabo una campaña de emociones hemos conseguido que Ayuntamiento de Zaragoza Ayuntamiento de Huesca la Diputación Provincial de Zaragoza Diputación Provincial de Huesca que la mayoría de los pueblos y por lo que nos han dicho que todos los pueblos en su totalidad que conforman la comarca La Cacetania que es la comarca la cartera pertenece vayan a firmar mociones de apoyo a favor de los ocho de Yesa mociones de solidaridad en apoyo a favor de los ocho de Yesa hemos conseguido de una forma más tibia en su redactaje digamos que las propias cortes de Aragón manifiesten el apoyo también a los ocho de Yesa o sea solidaridad es en este caso nuestra nuestra principal arma para ir confiados de cara al juicio para ir seguros de nosotros mismos porque sabemos que no somos ocho que somos muchísimos más sé que no hice nada malo sé que no pegué a nadie entonces me creo poseedor de la verdad y de la razón y cuando uno está con esa conciencia tranquila no puede tener miedo a lo que venga y en segundo lugar porque tienes detrás un colchón humano que pase lo que pase poniéndote en el peor de los papeles en el peor de los lugares que no me escuche mi madre pues se da se da aire se da aire y esperanza Miguel, Javier, Jorge y Óscar Sergio, Chemales y Arriel se los quieren llevar presos por querer salvar su piel hay que luchar todos juntos para que esto no suceda y unir todas nuestras voces a los vecinos de Artieda esa pas dignity hasta la próxima y Gracias por ver el video.